Buena que cuentan queridos amigos de Leish, como dicen que le va, presten muchísima, muchísima, muchísima atención a este start porque probablemente lo vamos a empezar a ver muchísimo por ranked, estoy casi seguro, estoy muy, muy seguro de que esto lo vamos a empezar a ver bastante por ranked, sobre todo por el impacto que tiene esta partida delante de ustedes, estamos viendo a Nikov acá en azul, que va a ser un start con gemeres perfecto o sea, inmejorable en una partida sobre todo jugada a alto nivel en torneo, entonces eso es lo que le da la importancia y relevancia que normalmente las partidas donde se hace algo raro o distinto no tiene fijate que ya cazó el jabalí, en este caso es un elefante, pero si tenés un jabalí o un rinoceronte o un elefante es lo mismo, así que cazando el elefante, de hecho hay una pequeña diferencia de que tiene 50 más de comida que un jabalí así que esto probablemente vaya mejor en estos mapas estilo Arabia, estilo desierto, en donde tienes elefante o rinoceronte así que presta atención vení conmigo porque probablemente lo van a hacer y si querés aprender a hacerlo lo vas a poder hacer vos también porque te voy a enseñar como, Nico entonces mandando en este momento 8 aldeanos al jabalí o al elefante en este caso y presta atención de nuevo creo que si no lo aprendes como hacerlo probablemente te lo van a hacer esto solo es posible gracias al gemer, por algunas cositas que tiene el gemer de hecho y fijate que antes de siquiera poner el madrereo ya va a cazar el segundo jabalí lo que es una locura, no se hace esto a alto nivel y menos en un torneo por 80 mil dólares como están jugando en este momento acá en el King of the Desert Nico y Winchester que están jugando la winner round, que sería la ronda de los dos jugadores que ganaron sus primeras partidas, el que gana esta ronda puede pasar automáticamente a octavo de final no te voy a spoilear durante los próximos 10 segundos, si no querés saber el resultado muteame ahora porque lo voy a comentar Nico terminó ganando 3 a 2 en esta serie contra Winchester no voy a decirte si esta partida la ganó o la perdió así que bueno el que ya la vio obviamente sabe el resultado y el que no la vio todavía no noten el número de aldeanos que tiene, tiene literalmente todos los aldeanos en comida chicos, todos, 100% de los aldeanos en comida, tiene todos, o sea 12, perdón 11 aldeanos ahora 12 aldeanos en comida y fijate que no metió ni un aldeano en madera no metió un aldeano en oro, no metió un aldeano en frutas, no metió un aldeano en piedra solamente y exclusivamente comida con los dos elefantes y con los ciervos y esto se nota que está muy entrenado chicos esto se nota que es un start que se guardó específicamente para una partida importante de torneo como esta mandando recién ahora el primer aldeano a madera y fijate que ya metiendo telar para poder subir a la edad de los feudos a una velocidad impresionante mejor imposible, no tuvo un solo segundo de centro urbano inactivo completamente envidiable y mirá, 5-0 pico ya estaba clickeando a feudal y iba a llegar rapidísimo a la edad feudal esto es una locura, me voló completamente el cerebro este tipo de start es muy difícil lograrlo pero bueno, tiene un orden de construcción concreto así que, de nuevo, aprendelo porque si no lo vas a querer usar al menos está bueno saber con qué te vas a enfrentar los próximos meses cuando estamos hablando de metagame cuando estamos hablando de gemer en contra de nuevo, esto solo puede ser hecho por gemer porque no necesitan edificios para subir no necesitan edificios para avanzar a la próxima edad o para desbloquear otros edificios significa que no necesitas edificios para poder subir de edad entonces normalmente necesitas maderero y molino o maderero y campamento minero ahora con los starts de arqueros se va usando más y en este caso el gemer no necesita eso tiene un segundo punto que no sé si prestaron atención al leerlo que es muy importante y relevante también que no se necesita un edificio para desbloquear el otro ok, entonces sin herrería podés meter taller pero más importante para este start sin cuartel podés meter establo entonces no necesitas tanta madera fíjate que solo tiene 184 madera obviamente porque pasó súper rápido así que ahí está y voy a hacer una pausa pequeña minuto 7.10 a feudal 7.10 una joyita este start una locura muy muy bien hecho excelente start por parte de Nikov acá de nuevo te dejo el start completamente a tu visión 7 aldenos en madera todo el resto estaba en comida y pone el establo sin necesidad de poner cuartel impresionante de nuevo 7.26 ya subiendo el cuartel una verdadera locura y aún tiene un poquitito de ciervito mira cómo mantiene el scout atrás por ahora porque sabe que si le viene en Drush como exactamente le hicieron es mejor tener el scout atrás ok, para que porque estábamos al revés ahí está el scout atrás que el scout adelante intentando encontrar tu rival porque obviamente si mantenés el scout adelante y te vienen justo con un scout o una milicia cuando no tenés telar te pueden hacer completamente popó y si te matan a un aldeano te están matando literalmente un décimo de la economía lo que es una locura total bueno, en este momento Nikov ya con el scout adelante si vamos a la parte de Vinchester está subiendo recién ahora con 24 pop porque jugó con las dos milicias adelante así que 22 aldeanos equivalentes y acá en realidad 21 y ya metiendo algunos algunos scouts para adelante van a notar que en este momento ya Vinchester obviamente se cierra muy rápido sabe que no quiere enfrentarse contra scouts en este momento que está todavía subiendo con la milicia mucho no lo hizo porque Nikov se gualeó en corto y mira cómo Nikov no necesita molino para agregar granja chicos, claro ese bonus GMR sirve para todo sirve para ponerle para subir de edad primero sin necesidad de de dos edificios para meter el establo sin meter cuartel y para meter las granjas sin meter molino ahora agrega molino obviamente porque necesita mantener un poquito esa producción de comida subiendo a ver si puede terminar haciendo algún daño acá adelante Nikav igual Vinchester ya se termina de gualear ahí adelante y va intentando jugar relativamente safe Nico que ya tiene tres scouts y no se olviden que en edad media tienes menos dos de armor así que el scout no solo le hace los normales cinco sino que dos extra a las casas y a los edificios en general por estar en edad media pero bueno ahora si pasó a feudal su rival minuto 10-20 que es un start un poquito más tarde de lo normal pero es un start relativamente normal así que una locura que Nico haya llegado tan antes pero van a notar que no hizo tanto tanto daño creo que si agarras a un jugador que no sea de la tasa de Vinchester si agarras un dos mil cien dos mil doscientos lo haces popó lo haces completamente popó y lo hemos visto hace poco he visto a Nico ganándole a dos mil cuatrocientos en dieciséis quince minutos si te gustaría ver esa partida avísame porque tengo muchas partidas que transmitir me gustaría saber que preferencia tienen tiene videos partidas que vi hace poco millando a dos mil dos mil cien ganando en diez once doce minutos ganándole a dos mil trescientos en catorce quince minutos y eso es porque tiene el mejor orden de construcción del mundo no te estoy diciendo que sea mejor que el de Viper y era pero es tan bueno cuanto o sea es inmejorable lo que está haciendo Nico estos últimos tiempos no hizo daño porque Vinchester la verdad que se defendió magistralmente pero la verdad es que honestamente podría haber hecho muchísimo daño ya colocando arquería de nuevo sin subir el cuartel agrega la galería de tiro con arco y ya tiene tres aldeanos en oro habiendo metido una pequeña wall que más tarde puede meter otra más para que no le peguen desde arriba a la colina y solo por abajo y pueda mandar más rápido hacia su centro urbano entonces los tres scouts van buscando algún daño para hacer ya metió algunos scouts su rival también va metiendo recién ahora el tercer scout va saliendo o sea recién ahora empatando el star de Nikov cosa que le da medio que control de mapa a Nikov desde muy temprano fíjate que está cambiando arqueros las dos milicias siguen meroteando pero mucho daño que digamos no hicieron y recuerden que esta casa también es útil porque el gemer puede guarecer en las casas con lo cual termina siendo super mega útil poner casas cerca de tus recursos ok entonces una casita cerca de la madera una cerca del oro una cerca de las frutas para poder guarecer en el caso de que te vengan scouts te vengan arqueros etcétera etcétera y lo más interesante de todo es que está contra malí que es la civilización con más win de el parche o sea es la mejor civilización del momento ok muy importante saber también que por eso está haciendo un start agresivo acá para poder incluso hasta encontrar un punto medio contra la civilización que es la mejor del momento con el gemer que no es mala pero tampoco digamos que está top 1 top 2 del momento en civis el malí el malayo tenemos civis mejores en este momento así que por eso Nico juega algo un poquito más arriesgado un poquito más diferente pero que le termina pagando con mucho control de mapa tiene scouts ni arqueros ya viene arriba y fíjate que quedó housed pero todo bien porque tiene más unidades claro tuvo más tiempo para meter unidades de hecho Manchester recién ahora agregando arquería agregando herrería en esos en ese sentido viene ahí un poco más tarde que Nico y mira como mejora Townwatch Nikov también para poder ver más con sus unidades tiene más o sea más línea de visión ve mejor acá con las casas adelante también para que no le snipen desde atrás de la madera atrás del oro y para poder ver más con su propio ejército también cosa que le viene super mega bien los tres arqueros adelante todos haciendo algún que otro daño por ahí metiendo algún arquero más y quiero ver rapidísimo te prometo que no te voy a sacar mucho tiempo quiero solamente ver mejoró la madera pero no mejoró las granjas ok anotalo ahí para los que quieren aprender este tipo de start se mejora la madera para poder agarrar madera más rápido pero no se mejoran las granjas eso lo dejamos para la subida a castillos es algo que era dice mucho la primera de las granjas no es tan importante como la gente lo dice si podés mejorarla mientras estás subiendo a castillos estás bien no debería haber problema en relación a eso ok cuatro scouts cinco arqueritos tiene Nico adelante y le va quitando la madera a Winchester y eso es lo que le da subir tan temprano el control de mapa que tiene es muy muy relevante muy bueno y mira como ya tiene muchos aldeanos heridos adelante con lo cual le puede terminar haciendo bastante daño sigue metiendo arqueros sigue metiendo scouts punto importante no deja de meter army para no perder ese control de mapa ve que Winchester está metiendo muchos scouts también esta es la información que necesita para ah ok Winchester se está quedando en feudal entonces yo me puedo quedar en feudal también si si me voy para castillos puedo perder muchísima oportunidad de daño puedo perder dominio de mapa así que como tiene muchos scouts y muchos arqueros mi rival sé que no está pasando rápido a castillos entonces le voy a dar tiempo a mi estrategia en feudal para que desarrolle un poquito más el control de mapa mira como mejor incluso la primera defensa de los scouts chicos no tiene pureza de sangre todavía pero si el más uno de defensa del arquero tiene más uno de ataque así que eso es relevante también y ahora sí mejorando pureza de sangre minuto 17 51 tiene solamente 5 scouts ahora con ese 6 no creo que sea súper necesaria esa pureza de sangre pero entiendo a lo que está jugando Nico acá no entiendo a qué propone el argentino y claramente es dominio de mapa full quiero jugar full en feudal quiero hacer mucho en el temprano yo soy el que subí primero soy el que domina el mapa soy el que tiene el control en este momento así que no voy a dejar ese control ir me extiendo el más uno de defensa y también como consecuencia la pureza de sangre que es súper mega relevante arqueritos adelante algún que otro scout para acá también sigue metiendo arqueros dejó de meter scouts importante punto para dejar de meter scouts chicos alrededor de minuto 19 para poder empezar a juntar a comida y subir recuerden que el gemer no hace falta ir hacia el centro urbano hacia el molino va subiendo apenas lo generaste y lo sube con lo cual es mucho más fácil subir a castillos sin tener que estar guareciendo a aldeanos y eso así que ese es otro punto positivo del gemer acá que de nuevo creo que va a subir como cohete el número de utilizaciones del gemer en estos próximos días mira como obliga a poner una torre defensiva chicos vinchester todavía no pudo subir pero va a subir en cualquier momento nico que ahora rompiendo esa casa mirá 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 ya buscando los aldeanos colocando esa torre el número de aldeanos 43 iguales el número de unidades militares 17 a 15 arriba nico que va a cliquear a la edad de los castillos en este mismo instante no se queda muy atrás vinchester cliqueó también 9% a un lado les recuerdo que bueno el capture age se me rompió con este último parche que rompió absolutamente todo rompió mods rompió hotkeys dejame en los comentarios que te rompió a vos este último parche a mi me rompió las hotkeys me rompió los mods y me ha roto incluso algunas cosas más como las pelotas por el más pathfinding el horrible pathfinding que estamos teniendo estos últimos días no arquero adelante va migrando muy bien el kd total 9 barra 2 y fijate como sirve subir antes como sirve masiar primero 9 barra 2 la bola de nieve está y crea muy bien nico también con lo cual saca una distancia bastante grande y si bien puso una torre en la madera el oro está expuesto la madera arriba está expuesta así que esa torre fue una panic tower y normalmente no queremos poner torres paniqueadas queremos poner la torre más inteligente posible es una torre ok no es mala pero tampoco es muy buena que digamos hay torres mejores como va volando arriba para acá vinchester nico quiere seguir apretando para adelante mira como va borrando por ahí un arquero mata también un scout de nuevo el kd 11 barra 2 una locura lo que está pegando para acá nico sigue pegando fíjate como se escava para acá vinchester quiere terminar retrocediendo pero los scouts se autobloquean lo que tenía adelante y nico sigue con el micromanejo que es una locura de 14 barra 3 15 barra 3 es una locura chicos una locura lo que me crea y obviamente con la superioridad numérica que tiene también por haber subido primero sigue estando vigente 22 barra 10 o sea mató el doble de lo que perdió en unidades groso muy groso este lo que está pasando y vinchester pasó un poquitito antes a castillos pero a qué precio a precio de venir 25 barra 10 abajo en kd fíjate que nico sube a castillo para acá también sigue metiendo la doble de galería de trigonarco crossbow y esto es un punto importante vos que vas a querer usar esta estrategia o si te juegan en contra este es el momento apenas llegas de poner centro urbano y universidad te da la economía para hacer los dos ok el número de granja que querés tener es más o menos 13 pero te da para meter el centro urbano y te da para meter la universidad también obviamente lo primero que vas a buscar es la balística por tu superioridad numérica para no permitir que tu oponente te gane las peleas al contrario los aliados no se pueden escapar porque con balística los podés matar mientras se escapan los arqueros del contrincante si tenés más se van a querer escapar constantemente y no lo vas a dejar cuando metas balística y mira como ya mejora la balística si 17% de hecho super importante super importante la balística relativamente temprana ahí va haciendo el daño que necesita ni cav ni cav que lo obliga a su oponente también a meter la balística obviamente porque si no va a quedar atrás en army y en tecnologías con lo cual él mismo puede poner doble centro urbano pero winchester no sobre todo por esa torre que obligó a poner atrás ok punto super importante y mientras tanto winchester metió un jinetito quiere rayar un poco pero la verdad es que se va defendiendo bien ni cav en este momento incluso va a poder matar a algún aldeanito quiero suponer sobre todo con balística se lleva uno y a ver que tal el micromanejo arriba tiene más dos ambos jugadores tienen más dos a ver que tal el micromanejo por ahí la verdad es que no sé si winchester tengo entendido que no migrando por acá igual nico no tuvo el mejor micromanejo del mundo así que no fue una buena pelea para él winchester se lo terminó comiendo por acá y lo termina dejando bastante mal parado creo que no tiene balística pero podría estar arriesgándome a cometer el error ahí capaz que sí tiene balística de cualquier manera peleó nico perdió más de lo que ganó 35-23 está acá de igual así que viene arriba aún y este es el momento chicos 26 minutos de game agregando la tercera galería de tiro con arco no vas a seguir establo no vas a seguir establo vas a seguir galería de tiro con arco la tercera subiendo y agregando también el tercer centro urbano obviamente para poder intentar meter acá unos cuantos aldeanos más si es importante no solo por el dominio de mapa para poder asegurar el oro la madera y la transición en realidad el pasaje hacia tu propia base sino que también para meter aldeanos más rápido cosa que es súper importante súper relevante sigue buscando algunos tiros para acá mi amigo Nikov en puntos de score viene 10% arriba 300 puntos de score arriba un poquito más un poquito menos 3 galerías de tiro con arco que están produciendo todas punto importante y el número de aldeanos chicos 59-51 se va empezando a mostrar ahí la diferencia sobre todo con Winchester que juega un solo centro urbano medio que obligado por la torre que puso por el tiempo que perdió y ahora recién agregando el segundo centro urbano cuando Nikov ya tiene 9 aldeanos más de nuevo súper relevante esta información y 36 a 26 el KD sigue muy arriba Winchester escapándose no quiere pelear y por eso la importancia de la balística pero Winchester que está migrando como un campeón mató uno perdió cuatro capaz que no tan como campeón así que veremos sigue metiendo galería con arco entonces full y escorpión punto importantísimo en el game chicos el gemer tiene escorpión que tiene uno más de rango parece que es poco uno más de rango no es tanto es una locura la diferencia sobre todo porque outmicrea no solo arqueros conteniendo uno más de rango que los arqueros sino que también las catapultas con lo cual eso es súper importante y te puede ayudar muchísimo así que una jugada brillante cambiar no cambiar perdón agregar la utilidad del escorpión si no vas a cambiar escorpión seguís metiendo arqueros obviamente pero siempre positivo tener tres cuatro escorpiones ayuda muchísimo y acá Winchester quiere micrar pero Nikov le enseña una lección que es movete todo lo que quieras pa yo tengo más arqueros así que seguí moviendo la cadera yo te voy a seguir pegando el baile que caster amigo que caster el escorpión sigue yendo para adelante para acá el jinete hacia arriba el taller de maquinaria ha seguido medio que arriba la colina es el doble centro urbana que tiene nada más no agregó un tercero no agregó un cuarto nico ya tiene tres y a partir de ahora van a notar que se va a mantener en tres por ahora en este momento se va a mantener en tres así que nada uno podría decir hey porque Nikov no se mantiene en cuatro pero nico no nico prefirió acá la tranquilidad de decir no 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 quiero estar en cuatro eso me tomaría mucho tiempo me tomaría mucha inversión me quitaría muchos recursos no quiero estar en cuatro quiero estar en tres centros urbanos por un largo rato aún así que nada ese es un buen punto si querés anotar ahí para poder intentar practicar esta estrategia el camello que lo va raideando ahí va usando las casas para poder guardar el camello que muere fácil contra el centro urbano así que nada grave doble centro urbano de parte de Vinchester que agarra un poquito de piedra ahí abajo y por ahora nico utiliza a su favor el hecho de que tiene una gran cantidad de arqueros tiene 17 aldeanos más 52 barra 35 en el KD va intentando igual pullear un poco de Vinchester sabiendo que viene abajo usando quizás el territorio a su favor el terreno más que nada con colinas con el hecho de que tiene un centro urbano abajo de la colina también y nico intenta hacer el contra el contraataque de cierta manera no va a meter una catapulta vamos a tener guerra de catapultas por ahora a ver si puede terminar pegando el parcal el catapultazo termina conectando pierde el escorpión para Kanikov quiere terminar pulleando igual un poquito fíjate como tiene 800 puntos de score más pero si se come los catapultazos esto puede doler y puede doler mucho mirá como vamos viendo los arqueros falla miserablemente en la micro para Kanikov metiendo su propio mango en él ahora así que le toca pero ese monje otro monje más que va cayendo regalando monjes por Kanikov usando incluso las casas atrás para poder guarecer también a ver que puede terminar haciendo y el jinete que se quedó sin tiempo para entrar ya que se gualeó full Nikov veremos ahora con la micro de catapultas que es súper mega importante pierde ay no perdió por guarecer en la casa mirá casi pierde otro alienito más a ver si el catapultazo termina conectando no conecta ay cuidado con los arqueros Niki explota el catapultazo Troma le termina pegando igual pierde el catapultazo rival pero perdió muchos arqueros para Kanikav tiene que retroceder Vinchester ahora si le pegó igual muchos tiros de arqueros la guerra de catapulta se va imponiendo Nikov que ya va juntando 400 de comida 4 alienos en la cola acá en el centro urbano tiene 4 7 alienos en la cola en total no más estos 4 amigo podría irse imperial tiene como 12 alienos en la cola Nikov cosa que es muy negativa porque si cancelara a los alienos que tienen la cola podría irse imperial en este mismo instante sobre todo si vende un poquito de piedra o si vende un poquitito de comida pero debería poder subir así que vamos a ver si cancela si se cansa de esos alienos en la cola si los cancela estaría perfecto catapulta ahí adelante catapulta del otro lado quiero ver la economía de Vinchester también está con 184 de comida pero 30 alienos menos y eso es el gemer chicos eso es el gemer sigue produciendo arqueros va a querer irse imperial va a poner un castillo bien puesto ahí adelante a ver que tal micromanejo de catapulta termina perdiendo la suya Nico se pierde ay no no la perdió a ver si mata a la otra igual no debería perder su propia catapulta ojo con el castillo que no termine cayendo y regalando la partida por ahora la catapulta arriba de la colina igual pega no bien pero intentó al menos mira como la va reparando ahora sí no conecta tampoco y el baile de catapulta se va haciendo intenso por acá solo quiere poner el castillo por ahora así que va regulando la posición para poder meter el castillo se come un piedrazo ahí a los aldeanos ojito podría perder todo para acá Nico se come un catapultazo tremendo también en la catapulta pierde un montón arriesgando más de lo necesario 800 puntos de score arriba pero claro Nico pasando imperial chicos y esa es la economía del gemer también con las granjas que se nota muchísimo y acá del otro lado lejos de subir podría cancelar los aldeanos también de la cola y podría irse imperial pero Nico ya cliqueó no solo cliqueó sino que ya viene bien con el 30% subiendo baja la catapulta ahí a la izquierda y Nico empieza a pullear mejor ya cambiando establo de nuevo otro punto importante si querés aprenderte este strat tarde o temprano meter un par de usares te viene muy bien ya que solo arquero es una unidad frágil que puede caer contra un agro puede caer contra guerrillero puede caer contra centros urbanos y castillos así que es mejor la caballería ligera para raidear así que en tu transición imperial está bueno que metas un par de establitos Nico se sigue comiendo cuatapultazos no tuvo una gran micro otra vez le termina pegando perdió todos los arqueros Nico no le sobró un solo arquero para contar la historia Nico tremendo le quiere poner otro castillito ahí a la izquierda para quitarle ese oro impecable tiempo su orden de construcción el micromanejo le falló un poquitito acá Nico pero nada grave porque sigue mil puntos de score arriba quiere ponerle ese castillo que tiene ahí arriba ese castillo de Winchester super importante pero no sé si sube porque tiene otro castillo ahí cerquita entre tanto los arqueros a la derecha a ver si Nico puede terminar conectando por acá la caballería lejera tiene una catapulta cerca que podría utilizar y el castillo que puso arriba la colina super mega importante para poder impedir creo que ese castillo no va a subir podría ser el G2DG 123 salió 83 40 tiene una diferencia el KD ahora empatado pero con ese imperial me parece que tira el GG Bingchester amigos del age aprendanse este start que es una locura con el Gemer super rápido super temprano super agresivo así que si te gusta este tipo de start deja ese me gusta dejame un comentario si te gustó si te copó y que querés ver como próximo viene ahí Nikov clasificando octavos de final del King of the Desert besos gigantes si los quiere mucho besitos besitos hasta luego chau chau